Bueno, nosotros el caso de Mili ya se ha conocido, el tema que en estos momentos estamos requiriendo de... ella se alimenta con una bomba de alimentación y tiene un concentrador de oxígeno, el cual lo provee a Acción Social de la provincia. El tema es que es un equipo viejo y las baterías se han agotado y en este momento no tiene... la batería está agotada y tenemos una que es prestada con una paciente del hospital de Buenos Aires, un contacto, pero es una bomba vieja que tenemos y no tenemos la bomba de alimentación que ella necesita, ni la bomba de alimentación y el concentrador de oxígeno que tiene también las baterías agotadas con subcircuitos que lleva para la alimentación. El tema es que nosotros este pedido ya lo hemos hecho en enero ya y estamos en la fecha que estamos y todavía no hemos tenido ninguna respuesta y bueno, hoy nos colmó ya esto porque venimos siempre pidiéndolo, reclamando, haciéndolos pedidos, pero hoy por ejemplo fue a la escuela y se le rompieron los circuitos que tenía, todo lo que tenía, entonces se sució, se sució en el aula, o sea como la mamá puso en las redes sociales, porque nosotros como estamos en una localidad chica donde no tenemos mucho acceso, es difícil poder que te escuchen, entonces la única forma era esa más o menos para que nos den un poquito más de atención y porque ella lo necesita, o sea es una bomba de alimentación que se alimenta continuamente o sea las 24 horas, o sea, el caso ella se sabe y de lo que estamos hablando todos saben, o sea... ¿Ustedes son de Racedo? Sí, somos de Racedo. ¿A quién han realizado los pedidos? Bueno, nosotros lo hicimos en la Acción Social del Hospital de Crespo, que es donde hacemos los pedidos siempre, y ellos los derivan a la Acción Social de la provincia, pero como te digo, ella es paciente del Garrahan, tenemos un pedido de un centellograma que se pidió en octubre del 2018 y todavía no tenemos resultados, no tenemos respuestas, bueno esto empezamos a pedirlo en enero porque sabíamos de los equipos que están viejos y las baterías agotan, ya veníamos pidiéndolo, bueno y ahora ya dejó de andar todo, entonces sí o sí lo necesitamos. Vamos a conocerla a Mili, a saludarla, hola Mili, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué estamos acá en este lugar? ¿Por qué están bailando folclore? ¿Vos pertenecés al grupo? Sí. ¿Sí? ¿Y estuviste bailando? Sí. ¿Sí? ¿Querés volver a bailar? Sí. ¿Y prontito? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Folclore.